Hoy vinimos a conocer un nuevo trabajo, el lector de medidores, y por eso vamos a conocer la rutina de Ricardo Rocha. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, bien, gracias a usted. Muy bien, igual cuénteme, ¿en qué consiste su trabajo? Bueno, mi trabajo consiste en la medición de lecturas de agua potable por diferentes sectores acá en Concepción. Bueno, mi trabajo es llegar hasta el domicilio, tratar de registrar la lectura que tiene el medidor. Si lo puedo hacer en forma, sin interrumpir, puede ser los quehaceres de la dueña de casa, lo puedo hacer desde afuera. Ahora ya si hay impedimentos, hay que golpear, tocar citófonos para que puedan atender. ¿Y alguna anécdota que recuerde de ese trabajo? Más que nada, de repente, el mal humor de los usuarios, que creen que uno va a cortarle el agua en vez de tomarle la lectura. ¿Y cuáles son las cosas más complicadas que le toca vivir? Son los perros más que nada. Por ejemplo, si se acerca uno al portón, tiene que ir con mucho cuidado porque puede mirar para todos lados, pero el perro puede estar escondido hasta el mismo detrás del nicho. Entonces ahí hay que tener harta precaución y poner bastante ojo. Estos perros son cosas serias. El trabajo es metódico porque cuenta, por ejemplo, de que tenemos que ir casa por casa ingresando lectura. Tampoco es como decir al azar. O sea, yo tengo que fijarme en mi máquina, que sea la dirección en la que yo esté ubicado, que el número mayor sea el exacto que me aparece en la máquina. Ingreso así la lectura. Conforme a eso, sigo por la próxima casa, que es la que va siguiendo. La ruta en sí va ordenada. Ya, entonces, esos son los pasos a seguir. No sé si yo gustaría ser lector por un día. ¿Te invito? Bueno, nosotros cada día tenemos todo un programa establecido para la toma de lectura en terreno a través de nuestros lectores, que son el ministro Feno, para nuestro proceso. Una vez que nosotros tomamos la lectura, tenemos todo un equipo de analistas que están en mi espalda que analiza día a día el consumo de cada uno de nuestros clientes. Una vez que tenemos la validación de dicho consumo, procedemos a la facturación y a la emisión del documento de cobro. Y después de haber recorrido distintas viviendas junto a don Ricardo, conocimos su experiencia como lector de Mediadores de Desvío, donde pudimos ver lo difícil que es, lo sacrificado, lo metódico también que hay que hacer con este trabajo. Mediadores de Desvío